Este vídeo va para la gente que ve mis vídeos, bueno, tutoriales de Once Human. Ya veo que dejáis en comentarios, oye bro, ¿por qué no subes más tutoriales de Once Human, del nuevo escenario de Wild of Winter? ¿Sube tutoriales para no pasar frío? Pues no subo porque no estoy jugando a Once Human desde hace, por lo menos diría yo, que una semana y si no, pues casi. Voy a decir la verdad, estoy jugando a un juego, que es el Rush, supongo que muchos lo conoceréis, el Rush, quien lo conozca, el Rush es un juego de mucho vicio y la verdad que me he desconectado un poco de Once Human. Empecé el Wild de Once Human, el nuevo escenario de Wild of Winter, pero solo, o sea, me quedé al principio, o sea, al inicio. Hice un par de misiones, construí una base así pequeñita y ya está, y paré porque me fui a jugar al Rush. Y me están enseñando a jugar al Rush porque la verdad que yo no tengo mucha idea de jugar al Rush. Y he jugado, pues, los días estos que he jugado al Rush y llevo un vicio a este juego. Yo, para la gente, si no conoce este juego, el Rush, lo recomiendo porque aquí sí que hay mucho PvP. A quien le gusta el PvP, es un juego de mucho PvP. Aparte que tienes que hacer muchas, pero que muchas cosas. Y por esto me están enseñando, porque claro, si eres un nob en este juego, pues la verdad que es un poco difícil saber hacerlo todo. Porque son muchas cosas. Tema construcción, para que no te raiden la base. Que si hacer las petros, que si el cargo, que si el área de misiles, que si los puertos, que si no sé qué. Hay un montón, un montón de movidas a este juego. También están los túneles. Vas por debajo de los túneles, de los metros. Aparte que también puedes entrar a servidores PvE, por si no te gusta el PvP. Yo ahora mismo estoy en un servidor al Rush, PvE, porque quiero saber cómo se hacen las petros. Quiero saber cómo se hace el cargo. Y claro, si entro a un servidor PvP, no puedo hacerlo, no puedo aprender a cómo se hacen. Porque es que hay tanta gente que va a por ti, que es que no te dejan llegar ni en la petro, no te dejan llegar ni en el cargo. Y claro, como soy un nob, pues me toca estar en un servidor PvE para saber cómo se hace todo. Quiero aprender a jugar bien a este juego, porque me encanta. Pues eso, gente. Yo si no avanzo al Wands Human, no puedo subir tutoriales del nuevo escenario. Porque es que no lo sé, la movida esta de las piedras, no lo sé exacto. Sé que hay algo de las piedras que tienes que calentarlas y que pases mucho frío en la nieve. Sí, pero si yo no avanzo, no puedo subir tutoriales. Ahora estoy viciado al Rush, como ya he dicho. Y quiero aprender a jugar a este juego porque la verdad que me encanta. Incluso me gusta mucho más que Wands Human. Voy a ser sincero. Para mí es mucho mejor el Rush que Wands Human. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente.